Venga, ahí está, a ver, cálale ahí, ya desconecté la agregó, a ver, acomódale, ahí está, a ver, a ver, espérame, pásame la cinta de aislar, bueno, pásame un chicle, a ver, se lo acomodo, el rojo con el rojo, se dice, marqué, acomódale, nada más, mira, tócale con la mano pelón para que veas cómo se siente. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está conectando, sabe que se fue la luz? Pero por ahí está tratando de conectar la freidora en otro lado, rúmbere la fregada, agárrele aquí. Póngale la fregada Póngale Bueno señores, ya estamos de regreso aquí En Vita Si tienes una disculpa a toda la gente que nos está escuchando Por cuestiones de De logística O sea, por lógica El tío Gaburí Desconectó Pues algo importante, ¿no? Que es el módulo convertidor de energía Parifléptica Protonéstica Para conectar una media freidora para freír dos alitas Pero ya estamos de regreso El multón que le van a dar Pero bueno Empezamos una hora tarde Ahora sí que como dirán Los programas clásicos, por causas ajenas a nuestra Voluntad y control No, la verdad aquí Medio estadio estaba sin luz Es curioso, ¿no? De la mitad de la cancha Hacia portería ¿Norte? Sur ¿Portería Sur? No tenía luz Me comentaba un mesero, Wario Que el estadio tiene dos plantas de luz Que cuando pasa esto empiezan a funcionar Una trabajaba y la otra, ¿no? Que a la otra le faltaba lo que era el filtro Le faltaba lo que es el diseño Echaban abono a esa planta para que creciera chido Pero ya, sí, sí, ya me dije a un ingeniero Está diciendo un ingeniero aquí en Mero Chipoclubo Que alguien desconectó Para conectar una tele y ver una novela Pero bueno, solo se hizo del delito Porque si había un micrófono prendido, él quedó a morir Pero bueno, vamos a iniciar el primer tiempo En Copa de Arturo Palacio y Moloto Vamos a dar las alineaciones Porque también esto es... No lo habíamos alcanzado a dar antes de que se interrumpiera la transmisión Bala del equipo del Monterrey Con el número uno, Jonathan Arrozco Con el tres, Estefan Merina Con el cuatro, Ricardo Osorio Con el doscientos ochenta y seis, César Montes Con el quince, Edgar Castillo Con el cinco, Walter Gargano Con el once, Pablo Barrera Con el dieciocho, Nery Cardoso Con el siete, Rogelio Funes Mori Con el ocho, Orlando Pabón Con el diez, Edwin Cardona Para cambios está Juan de Dios Ibarra Severo Mesa Candido Ramírez Pedro Zavala Luis López Luis Pérez Y Aldo de Nígris Si eres malo, cuando empezaste a dar la alineación Justo en ese momento salieron los dos equipos a la cancha Hay que decirlo que tuvieron que volver a calentar Ya cuando se cortó la transmisión por esta ronda del tío Estaban terminando ya los equipos de De calentamiento previo Ahora tuvieron que hacerlo de nuevo Y pues bueno, ahora por fin ya salen los equipos Y te va a pasar, les va a pasar la alineación de Santos Para esta noche Sale con el fin, el seisín en la portería Adrián Aldrete en este rolado Fue Carlos Sistema Y José Abella En la defensa en el medio de campo Diego El Cuco González y Jesús Molina Jesús Escobosa y Andrés Rentería También en la mitad de la cancha Y de adelante Yanini Tabárez, el africano Y Javier El Soletita Orozco Para cambios tiene a Julio González Oscar Bernal Carlos Orrantia César Ibáñez Sergio Ceballo Luis El Cuic Mendoza Y Bayan Ravey Oye, pues bueno, también lo que no ha regresado es el audio del estadio Oye Sí, es lo que... Porque bueno, no hay... Hoy están leyendo Ricardo Osorio Y el capitán de... Bueno, que es el de Raya Carlos Sistema Y fíjate un detalle que... Normalmente acá el embajador lleva la pelota Y dice la frase Y se regresa Y Ricardo Osorio invitó al chico que antes llevó el balón A que se quedara ahí con ellos Y tomar la foto también Es un chavo con capacidades especiales Y el rubelo Un detalle de Ricardo Osorio Que sale como capitán esta noche Y el árbitro central de este partido es Erick Jair Miranda Galindo Asistente número 2 Marcos Pintero Buitrón Asistente número 2 Pablo Ibrahim Hernández Luna Y cuarto árbitro Miguel Ángel Chacón Viveros Vamos a ver este partido Santos que viene El campeón Es el campeón A pesar de que esté mal Un poquito más la temporada Y ande desesperado Es el campeón En cualquier momento Puede Puede Despertar Y bueno pues El equipo de rayados Espera que no sea Hoy el día Chuletito Orozco Ahí comandando al frente En la portería Edgar Castillo Que jugó con Santos también Está ahora del lado De los rayados Y bueno pues ahí Algunos Abucheos Porque hay alguno Otro centista En la segunda del estadio Y bueno pues ya la gente Va a disfrutar el partido El día de hoy Ya se llaman el estadio Si ya prácticamente Algunos asientos Nada más Pero no Muy muy leves Vamos a ver Si hay espectáculo Hay goles Ha tenido goles El estadio De rayados Vamos a ver Si hoy también Hay por lo menos Un gol En este mismo torneo Únicamente ha habido Un partido Que ha quedado 0-0 En Favores Dorados En los demás partidos Hay goles Y un muy buen promedio De anotaciones Para partidos Este torneo Oye si verdad Solamente Solamente un 0-0 En Favores Son un 5-45 Como 47 partidos Habla bien De este arranque De la apertura 2015 Ayer se anotaron 9 goles En dos partidos El promedio Porque es de 13 Anotaciones por juego Yo lo entiendo A veces porque Mucha gente dice Es que el torneo Es irregular No hombre Está bien chido Si Y que cualquiera Le pueda Bajar a cualquiera Que no te esperes Ninguna Resultado muy claro A jugador de alguien Digo A veces Las condiciones Lo marcan En las estadísticas Pero Es que Es la envidia Porque son Dizquecuatro grandes No andan ahí Por eso Es irregular Cuando andan ahí arriba Ah no El torneo Que ha hecho Pero no Pero van a ver Un día de estos Va a llegar un equipo De felice Y le va a ganar a todos Y va a estar arriba Bueno Ya estamos Si Goldi Qué gusto ver Si Goldi Un hombre muy muy serio Y muy profesional Si Pero buena persona ¿No? Si 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 Nunca A veces Lo he tuiteado Y contesto muy amablemente Los tweets Aunque lo insultes Si Le dije Si le dije Tienes un imordano No ¿No? No ¿No? 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 Tienes un imordano? ¿No? 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 Tienes un imordano? Tienes un imordano? Tienes un imordano Tienes un imordano Tienes un imordano El color naranja El color naranja El día de hoy Fíjate que en la mañana Se equivoca el equipo Pero viene el gringo Hace una mendiga Y va por el lado izquierdo El gringo Intenta Saque de manos Para el Santos ¿Para quién dices Que el portero De Santos Mancini? No, no Marchesini 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 Que precisamente Fue el portero Del Admirabaker En las épocas De Lerja Rodax No, fue del Lanús Igual que Izquierdoz Igual que Hidro Pizarro De hecho Pues se fue Lanús Hace rato Y por eso No los encontraban Por eso No podían empezar El partido Viene el equipo De Santos Hace la mendiga Va avanzando Molina Se le fue la pelota Molina Estuvo a punto De venir Arrayados Y bueno Pues todavía ¿Por eso no lo trajeron? Todavía No, el caraná Calentó El partido También De que Ah, los derrayados No valen cadenas Ah, no Se nos cojó Un vecino mío Que le va a decir No, pero si andaba diciendo Que Es que el partido Si lo iba a ganar Y que Lo iba a ganar No, parte de la De la motivación También Que se haga Antes de cada partido Aratón Un clásico Sí Eh 2 a 1 Perdieron Tiene que parar Un momento El partido Porque Arrojaron Lobos En la portería De Marchesini El mismo portero Pidió Y empezó a reventar Algunos Ya salen Personal del estadio A terminar Con ese pequeño problema ¿Un gol Solamente? Eh Recuerdo uno de cabeza En el TEC Pero si Fue por ahí En el 2010 El 2011 En un clásico Cometió un error Y a partir de ahí Lo empezó a cerrar Un gol de chupete La vez de los mariachis Exacto ¿Qué mariachis? 1-0 Quedaron en el 1-1 Y esa vez en el TEC Que metió el gol Quedaron los 1-1 Ganaron los rayados Sí Hacia el frente Va buscando a Funes Mori La defensa Alcanza a despejar En el centro Precisamente Molina Intenta Controlar la pelota Va moviendo Los hilos Del equipo del Santos Molina Abres para el lado izquierdo Ahora atacan hacia atrás Volviendo a Molina Eh Mucha afición Tigre Le dolía que se hubiera ido Y después Que se perdiera El campeonato De Tigres Afortunadamente para él Después con América Y ya con Santos También ya Se coronaba Ah El equipo de Santos Buscándose el frente Pero Arfonita Alcanza A despejar la pelota Saque de manos Para el equipo de Santos Apenas adelante Mea cancha Casi llegando a tres cuartos Avella Hace el saque Este Morenazo También Este Rentería Andrés Rentería Otra Tavares Para Rentería Se junta en las chairas Rentería Manda el centro Cuidado Porque está Tavares En el área Tavares Parecía que le cometían falta Santos en el área Peligro de gol El remate Queda Hacia afuera del área Abren para el lado derecho Bien Cardón A la baja Con lujo Da para Mary Que va a toda velocidad Pasa la media cancha Tocas el frente Para Dorland Dorland Puede controlar Dorland Le saca la pelota Le saca de manos Y se le metió faltar El empujo con la chaira Por la espalda Oye Sale Un poco apretadito Mohamed Se ve en su trasero Que lo ha trabajado Que hace beneficio Si lo ha trabajado Si lo ha trabajado Si lo ha trabajado Ese es De campeón ¿Papadre o no? ¿Papadre? No sé La verdad Sí Oye Por cierto Ahí la defensa central Está Bueno Leirán Mier se lesionó Está César Montes Sí Sí Es un experimento ¿No? De Mohamed Probar a este Jugador de fuerzas básicas Podría ahí meter a lo mejor A Osorio Junto a Estefan Pero Osorio decide Ponerlo a pegar No Ya jugó ¿Verdad el partido anterior? Sí Esto Este Ya han jugado Y bueno Pues obviamente Recordado por ese gol En la inauguración Seis minutos Del primer tiempo A través de D-99 En el estadio de los Rayados Monterrey y Santos 0-0 Visita las redes sociales De Home Depot Y encuentra grandes ideas Para mejorar tu hogar Home Depot Cambios que mejoran tu vida Hace traje la pelota Con derrentería Ahora para Tabárez Tabárez deja para Diego González Diego González en el centro Con Molina Molina le caen Le sacan la pelota Unes Mori Dice la micro adelante Gargan no pierde el balón Pero Nery Cardoso anda bien perro Intenta recuperar No puede hacerlo El que la tiene ahora Es el equipo del Santos Alguien de Araujo Izquierdoza Bella Toda la defensa Paseando la pelota Montes No puede despejar Ante la llegada De Chuletita Arjonita Manda hacia el frente Buscando a Dorlan Que de Taquito Para Cardona Cardona no alcanza a llegar Porque viene a Bella Despejó el balón ¿Por qué Luna Bella? No, Bella Bella Ah, Luna Bella Le hubiera despejado Los balones Ya se vio del estadio ¿No? Luna ha despejado Las vías Saludos Saludos Alejandro Osorio Hace el saque de manos El oso Osorio Martínez Santos Ya en la media cancha Buscando hacia el frente Zuletita Es El retería Haciendo la méndiga Ahí La barrida De Estefan Medina Parecía Steve Sugar Corriendo Sin miramientos Para mandar el saque de manos Tiene el saque de manos Del equipo de Santos Buscando En el área La baja Chuletita Cuidado Porque Puede en cualquier momento Ser un chuletón A veces se le pasa De bofe Y de flecha Pero Cuando trae Tino de Riva Centro El remate De Chuletita Llega a las manos De Jonathan Niña Dime ¿Qué me quieres? Espeja Jonathan A los consensualmente La baja Fumel Mori Con la frente Un poquito Con la brillantina Le despejan El balón La busca Cardona Falta de Lampagón Al momento De Que iba la pelota Le hace el banquito A Araujo ¿Qué madera no? De hecho Creo que La hizo de aluminio O sea Le dobió más Y de Buenos Aires Ahí se levanta ya Al jugador Del Santos Me cayó Me ofreo Ahí con el Golodo Derecho Y luego Con los glúteos Y luego Al deportivo Que está ahí por mi casa El deportivo Glúteos No me lo pusieron Ahí en la columna Hacia atrás La pelota Con Molina Molina Búsquese al frente Ya la tocan Para el Chuletita Le saca la pelota Para Abella Se va el balón A saque de manos Saque de manos Y ahora tiene el gringo El gringo Se quita Chuletita Manda el cambio de juego Hacia el lado derecho Donde ya El equipo de Monterrey Intenta avanzar Haciendo la méndiga Era El jugador número 11 Pablito Barrera Y ya la pelota La tiene Eric Cardoso En el círculo central Toca otra vez Para Gargano Gargano Es el frente Buscando a Dorna Le sacan la pelota Ahí lo está Marcando Izquierdos Y el balón Buscando al frente El equipo de Santos Falta del gringo Le puso la mano En la cara Le puso la mano En la cara A Diego González El pulpo Es el pulpo No sé si porque Derrama tinta Por mano larga O porque Le encantan los calamares Le encanta el camarón Ah si ya venía El apodo Desde Argentina Este buen Mediocampista Diego González Que también estuvo En la luz Rosario central Y regresó La cosa Y de aquí Vino a Santos Tiene Santos El balón Está intentando Tener juego Contra Ah que buena Que buen taquito Ahí la derrentería Teniendo la pelota Para precisamente El pulpo Abre el balón Escobosa Abre para el lado izquierdo Entra para el área Pero bien Montes Intercepta Y busca al frente Un balonazo largo Para Funes Mori Despeja la pelota Pero la gana Cardona Cardona Tiene a Neri Tiene a Dorland Tiene a todos Cardona Abre para el lado izquierdo Donde está Funes Mori Funes Mori Pico del área Recorta el centro Toca para Neri 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 Entre tres Va a ser difícil Intenta hacer la mendiga Manda al área La defensa de cabeza Pero Pablo Barrera recupera Pablo Barrera va a volver a central Hace el recorte De zurda viene el centro No llega el remate La defensa La deja ahí Sale Marchesini Y se queda con la pelota Marchesini es cuando se juntan las chavas ¿No? A los Marchesitos Intenta salir el equipo de Santos El partido se empieza a poner interesante Buscan hacia el frente Otra vez Escobos Tavares El pulpo El recorte La barrida Se lo quita Y parecía una obstrucción Fuera del área A favor de Santos Dice el árbitro No Es balón para el Monterrey Es el balón libre Andan al frente Buscando a Dorland La defensa Despejando Araujo Hacia atrás La técnica Me extraña Pero efectiva Falta Juego peligroso Oye Araujo no jugó con rayados No 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 Tenemos 12 minutos Este primer tiempo Se empieza a poner interesante A través de 199 El estado de rayados Montes, rey, cero, santo, cero Recuerda que puedes comprar en línea Miles de productos Entra ya a Home Depot Punto com Punto mx Home Depot Haz más Ahorrando El gringo intentaba hacer Méndigas De este siniestro Le comete la falta Rentería Es el que le cometió la falta Llega el pulpo A reclamar un poquito Pero ahí le da el balón A Nery Cardoso Y ya va a cobrar el equipo De Monterrey en la media cancha Está poniendo ya un poquito Más intenso Sí, sí, sí Fuerte la marca Ida y vuelta Está interesante el partido La marca es como la de mi calzón Cuando compro calzones Más pequeños De lo que me queda No, y dejas fuerte la marca Apart Ya, impecable 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 Además lo puedes poner Portería y portería igual Corbata verde Gracias Se compromete con todo El Santos Mucha seriedad La verdad Sí Se gol Qué paso Ringo Castillo Deja de cabeza Para Nery Cardoso Nery fuera del área Buscando a quien Hace un recorte Nery Cardoso Y le sale bien bonito El recorte bien parejito Abre para el lado izquierdo Y así se fue la pelota Para saque de puerta No se entendieron Hace un recorte bien bonito Para el lado izquierdo Es un recorte bien bonito Abre para el lado izquierdo En el que Javier López Y sus reyes vengan Va buscando el equipo de Santos Por el lado izquierdo André te buscaba Ahora la pelota del equipo del Monterrey Tocan hacia el centro Donde está Nelly Desde atrás El balón para Montes Montes abre para el lado derecho Busca a Pablito Barrera Hacia el frente, hacia Forniz Mori Y el balón se va, se va, saque de puerta Hasta ahorita no se ha visto Así que digas Mucho Posición de balón de Santos del Monterrey Creo que está nivelado O será que esta mesa No tiene patas Sabes que yo pienso Que se tocan unas Tortas de tronco Vamos a ver que ofrece Al mismo tiempo la directiva de Reado Escucharon que la fui al baño Que dijeron Ocupamos más crepe de manzana En salsa de burbueno Pero dicen Dale los que estaban en el refri Que si se apagó Y se echó perder Y un chico dijo Cortini Ponle más escalopas a estos gordos Vamos a ver Creo que está Le fundillet de Mandrillet A la fundiu El balón en el centro Santos intenta atacar La tiene En saque de manos ahora Ander Rentería Consiguió el saque Cuando estaba intentando Meter el balón alza Al área Y llegó el gringo Castillo Y le sacó el balón Saque de manos Viene Abella Para hacerlo Va a ser largo al área ¿Ha sido a la vella ¿A la vella? ¿Dónde está ese procal? No A la vella Monterrey Por la avenida El contragolpe Fue un emorio Para Pablito Pablito Falta ya esa amarilla Tarjeta amarilla Para jugadores Santos porque le jaló el brazo Playera Y Calagreña también Jesús Escobosa Se lleva la primer Tarjeta amarilla Del partido Por esta falta Sobre Pablito Escovosa No son los que vengan Así en las camionetas No son las cojitas El balón para Cardona Cardona Intenta entrar al área Abre para el lado derecho Viene de fondo Centro El Marquez Y con el pie Alcanza Despeja Y Montes Despeja Un balón que iba peligroso Buscando Marquezini No es el hermano De Rafa Marquez Pero italiano Ándale Tiene la pelota El equipo De Santos El Saque de manos Hacen cargos Los memes Al ratito De la lección Maraluda Santos Sale jugando Queda un jugador De Santos Tirar al árbitro Que tiene el partido No sabemos Que esté pasando Ahí Le está saliendo Un hijo No como ese hombre Por abajo Hay suerte le ven No es el mismo Los niños No vienen Ni en forma De capullo O sea Le va a decir Como Un ojito Como un cheto El ojito Me guiño Se recupera Eso es todo El que estaba En un estado Un golpe En el costado Es el que Lo arrojó al suelo Tiene el equipo De Juan Conterrey Para dejar el balón Hacia Marquezini Julio Mori Es el que Es de la cortesía De tomar el balón Buscando Hacia el frente El equipo de Santos Y en mi tabares La primera intención Hacen los tres toques Cuidado Porque viene Santos Por el lado derecho Rentería Rentería Intenta hacer la méndiga Abre para el lado derecho Abella Manda el centro Estiró de esquina Pero estaban haciendo La jugada De lujo De un solo toque Y el equipo De Santos Consigue tiro de esquina Por el lado derecho Santos está atacando Hacia el lado sur Hacia la portería Que está del lado De Pablo Olivas Y Monterrey Hacia el lado norte Hacia la portería Que está Para la ex Tiro de esquina Hay dos Para cobrar Diego González Escobosa Sandoja Que sea El surdazo Pero González También El pulpo Está ahí Pero finalmente Es el que cobra El pulpo Hacia afuera Y despeja Arconita Y ahora tiene Abella En el círculo central Precisamente Andan hacia el frente Monte salta Y despeja Pero queda El retería Viene el disparo Desviado A tiro de esquina Le pegaron Le pegaron un señor Que estaba sentado En la mesa En la silla Y le pegaron En la pata Y se cayó A ver ¿Quién me repone Mi compadre? Eh, el tío Estaba ahí De desayunando Es que ahorita Tiene que comer Muchas pasas Para hacer la digestión Y en la esquina Otra vez Por el lado derecho Otra vez Ahí va el pulpo Molina está Al primer poste Centro El remate No llega El despeje Dorland Alcanza a despejar También el complemento Busca llegar Castillo A presionar Hacia atrás Hacia Marchesini Muy comprometido Muy fuerte Y muy hacia La portería Y ya Con el pecho Marchesini Deteniendo Esa jugada Que puede haber sido Peligrosa Castillo Santos Atacando O teniendo la pelota Teniendo un poco mal La pelota Tenemos 20 minutos De este primer tiempo A través de 1929 En el estadio De los rayados Monterrey Y Santos 0-0 Por fin Regresa la liga ¿Quién estaba esperando Que comenzara la apertura? ¿Quién no? Pecate Somos fútbol Grite el acceso Abren para el lado derecho ¿Dónde la baja? Yanita Baresen Fuera de lugar La Chayla estaba adelantada Él estaba bien Un pedazo de pellejo Oye Este Tío Gamborín Su mención De los cables eléctricos Cables eléctricos Gamborín Los flechazos Indican Que están colando Toma ya que usted patrocina Aquí el estadio ¿O no? La instalación Que poco Que poco Tan más chavo No, es que lo que pasa Es que le faltó Un pedazo Y alguien se lo puso De otra marca Y no es compatible Mis cables son como los de Lighthouse ¿Cómo? ¿O no es compatible Cualquiera? ¿Y esto? ¿Eh? Abusado chavo Porque no es pues No sabes tú De las especificaciones técnicas ¿Se quiere? Chavo Ya deja de picar No se lo No hagan No se lo Ya le caigan la boca Al Tío Gamborín Se siente en su banquito A vigilar A vociferar La pelota En una falta Adelante de la media cancha Ahí discuten El gano Perdona con el árbitro Escovosa también llega Escovosa de repente Se parece a O sea más Steven Carrell Ah ya 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 Ah Es el Carrell El de Todo poderoso Dos Está curado Va a venir el tiro libre Buscando Cardona Hacer el cobro Cardona Toca en corto Para Neri Otro para Cardona Regresa Neri Neri Para Gargano Que desde equipo Dejaba a Cardona No alcanzó Pero regresa Cardona Y la tiene Cardona otra vez Abre para el lado izquierdo Viene Monterrey Gargano Hace el recorte No es lo de él En este momento Pero el gringo Lo tiene Lo hace La méndiga Centro Muy pasado La defensa de Santos Alcanzo a despejar Sale el equipo Del Monterrey Y el equipo Del Santos A pegar el balón Uy una serie De méndigas Que viene haciendo El equipo de Santos Abren para el lado derecho Para Tabárez Alcanzó No alcanzó A pesar de que La Chayra Y sacó La Chayra Como si fuera Una ventosa Como si fuera una ventosa Un pulpo Pero no alcanzó A hacer la curva Para poder detenerla Y solamente Le pasó Rosario No está en tu cuadrito Compañero No Compañero El cargador Mio Cumple El triángulo El triángulo El K-Pack Unes Mori Ante la marca De Zuletita Tocca el balón Para Ricardo Osorio Osorio Hace el recorte Osorio Busca para Largano Hacia atrás Montes Mery Montes otra vez Montes busca el frente El balón No va para nadie A excepción de Marchesini El portero del Santos Que es quien se queda Con la pelota Tiene el balón Santos en la central Zuboldi Es esperado Que quede hacia el frente Pero el balón Lo hagan hacia el centro Y queda para Pablito Barrera Zuboldi así como que Dicen que me metí Sé que Que se le dijo a Zuboldi Que si no ganaba Pues bueno Si ganaba Se le daba un bono De 7500 Si no ganaba Se le iba a dar 2000 bolas Y una cachetada Como antes Se le dijo a Zuboldi Es que si Se esperó mucho Porque le estuvo Haciendo indicaciones Por más de 30 segundos Y luego tocan el balón Y lo tocan más Y lo pierden El balón hacia el frente El equipo de Monterrey Le despeja Montes En la media cancha Monterrey aún la tiene Paulinho Tomado con el braguario Como ha visto el partido En este momento Ya que el equipo de Santos Ha tenido balón Controlado Y bueno Ha intentado Sí, sí, sí Al menos ahorita Frenora intentó El disparo En la distancia No conectó bien Pero bueno Había que disparar De marco Ole, ¿tú qué opinas Acerca de Pues la literatura En Ucrania? ¿Quién hace que Freny es un país asiático Que ha subido mucho? Ha creyutado Su nivel cultural Muchas gracias Ahí viene el gringo Con Eric Cardoso Otra vez el gringo El pico del área Ya hacia el frente El centro Le pegan el pecho El jugador de Santos Reclamaban ahí Alguna mano Pero el árbitro Rápidamente se tocó Un seno Para que nos digan Que igual Argonita Alcanza a espejar Eric Cardoso Llega la pelota Neri Intenta mandar al centro El balón rebotado Quiere Pablito Barrera Recomponer Pablito Hacia adelante Condorla Pablito otra vez Pablito Pablito Entra al área Si te vas Deja la pistola allá Y el balón Se hace bola Todos Cuidado ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Le dio Para salir Jugando con esas mentiras Me parece que Entre que se hizo bola Después de resultado De medio de lujo La jugada ¡Oh! La dejó Lejando viendo visiones De ahí a los jugadores Arrayados Oye Algo que está de moda Aquí en el estadio Que me está cayendo La punta Del Sostocuaz Es que están Arranjando papelitos Adensitos de papel Desde arriba Una tradición Que desde 1988 Se impuso Para el estadio Universitario Con Este El Pelos Eddie Y Arturín Pero En aquel periódico Éramos Mi carnal El Pelos Y yo Y aventamos Pero hacíamos Pulpitos ¿Cómo son los pulpitos? Digo avioncitos Ah no Pulpitos Me van a ver helicópteros Pero luego como ya estaba jugando Comiso El pulpo Comiso Pulpito Hoy viene El pulpo Diego González Y pues la raza Lo recuerda La explicación De moroco Deja de inhalar 26 minutos De este primer tiempo A través del 99 El estadio De los rayados Monterrey Santos 0-0 Pondipo Apoya los rayados De Monterrey En este torneo Vamos equipo Pondipo Orgulloso Patrocinador De rayados Gracias a mi La comunicación Que a nadie le interesa Ni le van a interesar Gringo Se quitó un hachazo Ahí va el gringo Adelante Pero el balón No lo puede controlar El equipo de Monterrey Ya la tiene perdón Hace el recorte Saca el disparo Cerca Cerca del poste Derecho Del cortado Marchesini Un disparo Fue de la de Perdona Que hizo un recorte A Escobosa Saca el tiro Y pasó cerca del poste Si se tira Como que era Marchesini Pero Iba muy cerca del poste Otro aviso De rayados Saca el balón El equipo de Santos Buscándose el frente Santos Pierde el balón Pero gana Saque de manos Ahorita Han sido Peligrosos Por las bandas Santos Intentando por el lado Derecho Con Tavares Donde Risco Lado izquierdo Con el gringo Ahora resulta que Muy analítico El fútbol Tranquilo Si usted no está aportando nada Soy el tío Soy babo No son de Monterrey Son de Santa Que hay que le rompon Los chicos Bailan Te llevan la garganta Los pajarillos cantan La luna se levanta Que sí Que no Que hay que chuparro No me voy No me voy No me voy Acá de mandar un Whatsapp Que ahí vienen los Los del Santos A buscar un mainstream Viene el saque de manos De Santos Al área El despeje de Montes Lo busca Cardona Peína hacia atrás La tiene Funes Mori Con el pecho Abre para el lado izquierdo Con Nery Viene el contragolpe De rayado Nery a velocidad Por el lado izquierdo Nery tiene a Dorla Nery es en recorte Abre para el lado derecho Contra Nery en el área Viene el primero En marcha Sí Aunque ya se había marcado Fuera de lugar Pero el contragolpe Fue peligroso Casi letal Pero el portero Bien salvó Al Santos Aunque ya se había marcado Fuera de lugar Reclama Pablo Barrera Pero bueno Destacar en esta jugada La velocidad Del contragolpe La condición de Nery El buen paso Me parece Y quizás Que estaba ligeramente adelantado El buen ante por eso Que velocidad para hacer Y que triangulaciones Estaban ahí Armando el equipo Del Monterrey Santos ya había hecho Unas muy buenas De primera intención Y estaba llegando Pelerosamente Ahora el Monterrey La gente se prende Y el equipo de Santos Busca con Tavares En retería En retería Token cortito El balón Lo tiene el equipo De Santos Rentería Es con el desnambro Bueno entonces Casi Juanán De retería Pero no tengo De retería Va a ser retería Santos recupera la pelota Saludo a buen Jordi Tirando a bola Ahí el Santista Tu padre Siempre escucha Fintas y dribles Intenta hacer la mendiga El equipo de Santos En el rincón En la cancha Pero la defensa Del Monterrey Mostrándose Implacable Salen para Gargano Cupere la pelota Deja el balón Para el Santos La barriga de Gargano Recupera Pero queda como quiera El balón para Tavares Y ahí Ricardo Osorio Con su experiencia Le gana el balón Amén Liga de Gargano Tocan para Nery Nery Cardoso Abre para el lado izquierdo Funes Mori Está solo Funes Mori Baja la pelota Funes Mori Enfrenta la marca Hace el recorte Funes Mori No tiene a quien tocar No tiene a quien Y cuando le cometían La falta Alcance a tocar Para el grano Que le caen Y le reban la pelota A Gargano Que ya estaba sobrado De crema Y le sacaron el balón Como que le grita A un compañero Que ahí no Si ya te va Si le hizo el roble Y te llegas por atrás Yo te grito Dale ¿Qué me dirías? Mi gananza Ah te diría Sale el brazo Ahí le toca la pelota El equipo de Santos Va Nery Perdón va Cardona Intentando Gustar el balón Ya la recupera Monterrey Osorio La deja en cortito Para Gargano Gargano Toca para Cardona Le pongo que empalta Osorio Regresa el balón Para el lado derecho Pablo Barrera Ya está otra vez Para Cardona Cardona Para Gargano Gargano Para Osorio Otra vez Pablito Si te vas Deja La pistola ya Montes Para Gargano Gargano va para la izquierda Para el gringo No le alcanzó Ah dice el árbitro Que si La baja con el pecho El gringo Manda al centro A segundo poste No llega nadie El despeje de la defensa De Santos Parecía que no le había alcanzado El gringo Pero ya la tiene Santos Intenta saque de manos Con el equipo El torneo Tenemos ya 32 minutos De este primer tiempo A través de Vino 29 En el estero De los rayados Monterrey Y Santos 0-0 Home Depot Apoya los rayados De Monterrey En este torneo Vamos equipo Home Depot Orgulloso patrocinador De rayados Ahí va Ventería con la pelota Buscándose al frente Chulequita Orozco Tiene Tabar Ventería en offside Abre para Bella Muy largo Saca de manos No jugando al mejor fútbol El Santos Sí No, no Titubeos No sé si haya hecho Demasiadas modificaciones En cuanto al planteamiento Si volvi Pero sí No se están teniendo De conectar Tiene el balón Otra vez Santos A Bella Con la pelota Vamos casi al frente Sigue avanzando el pulpo Un tiro centro Bastante Ni a lo que Ni la señal merecía Tanto así Monterrey De aprovechar Este titubeo De Santos No debe de cascabelear Ya me puse nervioso Se van a apagar las teles Ah, y se va a empezar A ver como estática Y luego se va a escuchar Mami Y el pulpo de polteres Viene Y van a entrar Las compras En el despeje Ah, ahí Atendiendo a Cardona ¿Qué es que está ahí? No, no, no Vamos a ver Hay un dolor En un fiote ¿Qué es fiote? Una que le salió Para andar agarrando Mariposillas Estaba muy despalado De Maitrín De Rancho La defensa de Santos Pasión del balón A Bella Para Molina Pulpo Hacia atrás con a Bella Se va a olvidar Que le dé ciclación A la pelota El direte Hector Araujo Ahora por el lado izquierdo Ahí está Bares El que tiene el balón Acá hacia atrás Se enojó A ver Sí, con la cuestión De las secciones De Cardona Que tiene que cambiarse Los tenía ahí a la mano Y los patea Molesto Falta Sobre la joven De Santos De un libre directo ¿Quién se puede pegar desde ahí? ¿Ya regresaste a la marca De las secciones De Que se quitó a Cardona? ¿Qué cosa? La marca ¿Ya viste la marca qué son? No, no, no los he visto ¿A poco son los de Los de Márquez? No ¿No son los de Márquez? Sí ¿Qué? En serio. Porque estuvo usando un tiempo los gambas por... No, compadre, la talla de la M. Es esos, me acuerdo que Viniegre dijo que los patrocinaron un tiempo. Pero ya no hicieron de su número. Ya no hicieron de su número. ¿Tú calzas con el quito o me vas a encontrar? Estachones. Tiro libre. Para el equipo de santo. Va a venir el disparo o el centro. Directo. Muy alto, muy alto. Frentería. Fue sorprender, pero un poco sorprende al de la Chévez allá. Si Valdi tiene pinta así como de un exmenudo. ¿Sabes que lo veo? Y parece seguridad de algún congresista de Estados Unidos. ¡Ándale, sí! Sobre esa, este cosa mal. Ah, el Chimis Wood. De la película esa de... Una película donde sale... ¿De Sarrio? No, no, no. Ándale hacia el frente. Funes Mori va a entrar al área. Sale Márquez y se queda con el balón. ¿Cómo si? ¿Es escolta del presidente? Chimis Wood. Hacia el frente buscaba al equipo de santo. Despeja. No, iba a decir arma mortal, pero ese es otro. En el equipo de santo. Al rato me acuerdo, al rato me acuerdo. Tiene que salir, tiene que salir. Con el balón. Hacia atrás con Marchosín, que es nada de un color rojo. Y con una parte ahí en color gris. A los propósitos eran muy llamativos el día de hoy. Tiene la pelota el equipo del Monterrey en la media cancha. Abren hacia el lado derecho. Pablito Barrera no va a llegar porque llega la defensa del Santos. Alcanza a esperar y el saque de manos para Rayados. Hoy Morico. Perdón. Yo creo que morí. Este, mi gente lo arrestaron, que si puede esperar dinero. ¿Cuánto ocupa? Me está mandando ahí un WhatsApp. Tiene llamada por cobrar. ¿Qué es su nombre? Atenojo en el Rafa. A ver, pasa la llamada. Bueno, ahorita le da el gringo. Pon el balón para Funes Mori. Pico del área. Funes Mori mete para Dorland. Tachito llega hasta Marchosín. Hola, amigos. ¿Qué pasó, tío? Amigos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Hola, sí, amigos. Me traen unos gendarmes. ¿Por qué, hombre? Me traen unos gendarmes. Que ahí estaba... O dicen que estaba... Haciendo ahí... Tastrosos. Que soy un rebelde sin causa. ¿De quién trae el abono? ¿Qué dice el abono, tío? Arturo Palacios. Hijo de su madre. ¿Ya te fregó? ¡Y, abalotes! Sayónme con los gendarmes. No hay lugar. La gente le va a hacer algo porque fue un pase con la cabeza de... Dorland Pobola. ¿Qué cabeza? Arriba. Pero estaba en fuera de lugar. Rogelio Funes Mori. ¿Está bien, tío? Estoy bien, pero los gendarmes no me sueltan. Mira, los chavitos. ¿Qué vamos, tío? Ahí los dejé solos. Es lo que me preocupa. Es lo que les digo a esos chavos. Entonces, le dije, no me hagan decirles que son ustedes, son los simples cachuzones. Al centro del área, el remate de Tavares por encima. Oye, vamos directamente a hacer una llamada. Está Arturina Max Charles en la porra de la adicción. Vamos a ver. Vamos a enlace con el Arturín. Olís, amiguis. Estamos aquí donde está la porra de los rayados. Bien, bien, padre. Amigo. Arriba la adicción. Claro, arriba la adicción. Fíjate. La vez pasada que estaba haciendo el partido. No, no. La gente. Ay, no digan eso. La gente estaba apoyando con todo la adicción. Apoyando con todas sus tígeres. ¿Dónde tígeres son? ¿Qué? No, no, espérate. No, no, el micrófono. Bueno, acaban de meter un zapato a la cancha. Un Tom. Un Tom. Un Tom con crema y sangre. Queremos creer que, pues, es el que es crema de vainilla y avellana. Ahí traen alguien. Ahí no traen como si fuera concierto de rock. Va a venir el centro de rayados. ¿Qué dijo Arturín, hombre? No, no, es que dijo que estaba acá apoyando a los tígeres. Sí, le tocó. Ahí va una truza, ahí va una truza. Ahí ha caído ahí en el... Esa truza de varios colores, ¿eh? ¿Qué será? El arcoíris. Hoy en el centro de rayados. El árbitro da su arruencia. Centro. La defensa de Santos alcanza a despejar. Y puede ser el complemento. Gustavo desde el frente. Rebota en el juego rayados. Saca de manos 40 minutos de este primer tiempo. A través de 1929 en el estado de rayados. Monterrey y Santos 0-0. Recuerda que puedes comprar en línea miles de productos. Entra ya a hondito.com.mx. Hondito. Haz más. Ahorrando. Raca de manos para el equipo de... Santos. Te da atrás para Marchesín. Marchesín la baja. Intenta salir con... Un despeque hacia el lado derecho. Un despeque con el pecho a la baja. Neri Cardoso le encanta pelear. Pero ya la tiene otra vez. El equipo de Santos con una veilla hacia atrás. Pulpo pedía que le regresara la pelota, pero... Decidieron darle circulación por el otro lado. Por el lado izquierdo. Ahora. Viene el equipo de Santos. Rentería. Está esperando en el centro. Intentan hacer la medida, pero Ricardo Osorio viene en la marca. Centro. Osorio de nueva cuenta para saque de manos. Viene la pelota en el saque de manos por el equipo de Santos. Saque de manos. Viene el saque por el lado izquierdo. Casi pegado al corner. El equipo de Santos. Viene la pelota en el saque de manos. No, 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 muy bien. Bajaste. Santos por el lado izquierdo. Y se escucha esa bonita melodía. Centro al área. Arfonita alcanza a despejar el complemento del gringo. Y ya Gargano manda al frente con Caldona que la baja con los wifers. Se da la vuelta hacia atrás con Gargano. Gargano le va a caer el chuletita. Abre para el lado derecho con Ricardo Osorio. Osorio manda el balonazo hacia el otro lado. El lado izquierdo buscando Dorland. La defensa. Bella. Y dice que es falta de Santos. Porque a Bella se le dejó ir encima a Dorland Pabón. Siboldi reclamaba otra cosa. Siboldi es como el... Como el de... ¿Te acuerdas de la película del guardaespaldas? No, le dice al árbitro a Nery. Se enoja, se molesta, le reclama. No, otra vez. La mano molesta a Nery. Aquí es porque anda muy sabroso reclamando al árbitro. No, ya mejor se va. El árbitro no lo entendió. ¿Cuánto va? O sea, a que quería Monterrey sacar el... Van 43 minutos, compañero. 0-0 seguimos. Y ahí se están haciendo de palabras. Lleguen al árbitro. Llega Gargano, llega Cardona. Llega Izquierdos. Con su parche que trae ahí en la nariz. Y va a venir al centro. El árbitro. Va a poner la barrera. Bueno, ya hasta que ya se va a poner... Izquierdos, precisamente. Y va a hacer golpes por el equipo. Márquez, le va muy alto. Va a venir al centro, Cardona. Se prepara. Ahí está Estefan. Estefan es por el Mori. Montes para el balón. Muy, muy, muy alejado. La intención era... Dejarlo solo, pero Cardona... Le sobró un poquito de galleta. ¿Cómo no, hombre? De repente, ya, mal. Vamos a tener cosillas. Heidi, la niña de las montañas. ¿Cómo no? Está enojado, no sé, ¿eh? Sí, después de este centro de Cardona... Le hizo gráficamente la señal... Le queda para el aire, el centro. Tiene la pelota hacia el frente. Cuidado, porque viene Cardona. Cardona al área. Ahora saca el disparo. La defensa de Santos alcanza a despejar. Y ya tiene el balón el equipo de Santos. Otra vez al frente. Tavares. Le sacan la pelota. Entre Arjonita y Gargano. Le sacaron el balón. Pablito Barrera. Toca para Gargano. Ya van a ser 45. Viene el cuarto árbitro. Para que ahí me avisen cuánto va a compensar. Monterrey, por el lado derecho, para Pablito Barrera. Pablito hace un túnel. ¡Pablito! Parecía obstrucción. Es el árbitro que no, que él fue y chocó. Pablito Barrera. Un minuto. Gracias, Mario. Un minuto. Un minuto se va a agregar para este primer grito. Entonces, ya estamos en ese minuto de compensación. El equipo de Santos intentando jugar la pelota. Los números de Santos, la playera atrás parece que está como que destintada y que no está chida la playera. Pero pierde la pelota. El equipo de Santos la tiene Pablito Barrera. Pablito para Dorland. Dorland por el lado derecho. Dorland de la marca. Intenta por velocidad hacer recorte. Tocase atrás para Pablito. Pablito Barrera. Pablito intenta cucharear para Dorland, pero ya llegó la defensa de Santos, quitando el balón. El despegue izquierdo. A donde salga ya. Para que se consuman los 20 segundos que quedan. Saque de manos hacia atrás. Bueno, Monterrey ya no la arriesga. Boca ahí en corto para Medina. Para Juanita. Con el gringo. Gringo dice Teneri. Y termina el primer tiempo. En el estado de los rayados entre Monterrey y Santos 0-0 a través de 1999. Vamos a un corte y regresamos. Pintas y dribles. This music is what you want. Can you think? ¿Con cuál Nuevo León te quedas? Hace seis años, trazamos la meta de crear doscientos cuarenta mil empleos. Hoy con orgullo, podemos decir que rebasamos nuestra meta al generar más de trescientos once mil empleos. Además, con la creación de programas como Jale y Sisi, apoyamos a más de quinientas sesenta y ocho mil personas. Seis años trabajando y cumpliendo para tener un mejor Nuevo León. Nuevo León unido. Gobierno para todos. Cuando me casé con Ramiro, siempre supe que la mitad de su corazón no sería para mí. El día que lo llamaron por primera vez, di su decisión y su pasión por servir. Ahí confirmé que la otra mitad de su corazón siempre será de México. Y que no hay mejor reconocimiento que el de su gente. Ejército y fuerza aérea, mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Gobierno de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral dos mil catorce, dos mil quince. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como es la decisión, nosotros la protegemos. Los oaxaqueños opinan sobre las medidas tomadas recientemente para mejorar la educación. Con la transformación del IEPO, los niños van a regresar a sus aulas. Es importante y sería, es lo ideal, que podamos tener un Estado también con un nivel educativo alto. Con todas estas reformas que se están haciendo, los maestros van a volver a ser un ejemplo para los niños. Creo firmemente que va a ser un cambio favorable para Oaxaca. Gobierno de la República. Gobierno de Oaxaca. No entiendo por qué el municipio está tan endeudado. Y no se ve en qué se está usando la lana. Sí, ¿verdad? Deberían usarla para arreglar las calles. Hace años que les hace falta. Para evitar el endeudamiento desordenado, las entidades federativas ya no podrán contratar deuda para cubrir sueldos y bonos injustificados. Ahora los recursos serán invertidos correctamente para beneficio de la gente. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. de siempre. A los partidos de siempre. Gracias por confiar en ti. Por usar el poder de tu voto. El reto apenas comienza. Movimiento Ciudadano. Escuches la mejor transmisión con sabor, picor, y curón. Única en su tipo. Pintas y dribles. Con moroco y la mole. En vino veinticinueve. Ya de regreso otra vez de nuevo. Tenemos un partido que comenzó una hora de retraso por el hecho de que el tío Gamborín pues ahí echó a perder ahí en las conexiones de electricidad. Y bueno pues ya hasta que ya se regresó todo esto y el equipo del Monterrey Santos se le ofrezca un duelo muy bueno. A lo mejor no es ahí lo mejor en cuanto a técnica y en cuanto a llegadas pero está 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 parejo. Está parejo intenso siempre. Quizás los primeros veinticinco minutos con mucho más brillo, más llegadas claras, después se hizo más de de roce, de de contacto en la media cancha, algunas faltas también por ahí. Pero bueno, creo que justo el cero cero y y el segundo tiempo promete, ¿No? Se vieron destellos ahí de los dos equipos, más en lo individual, ahí con el pulpo, con Tavares, en el caso de Santos, y por rayados obviamente Cardona, Pavón, y y Funes Mori, principalmente Barrera también de Durán con el lado derecho. Así es, está pues el el partido promete para este segundo tiempo, como bien lo dice Eduardo, y ¿Tú piensas que hay algún cambio, si volve alguna modificación? Probablemente, viendo los nombres de de la banca de Santos, no hay así alguno que que piense, a lo mejor el el chileno Rabelo, Brian Rabelo, que que bueno, ya ya estuvo en Europa, en el Sevilla, y y pues es un jugador talentoso, yo creo que lo vamos a ver en la zona mitad, todavía no se da también el fútbol mexicano, que su es de reciente ingreso a a esta liga, y pensaría más en en rayados, ¿No? Quizás con Cándido Ramírez, que ha sido un movimiento recurrente que que se ha visto desequilibriando que falla mucho, se lo reprocha la afición a eso, ¿No? Que de repente en la última jugada no no atina a los pases o o falla en sus definiciones a Marco, pero pero es un jugador que probablemente sea utilizado por Mojave. Vamos a ver si hay algún cambio, algún movimiento, eh, para el segundo tiempo, y bueno, pues fíjate que también lo que es Carlos Sorrentía. Jorge Sorrentía sí, también es un jugador rápido por la por la banda, eh, puede ser y charla una opción para Robert Dante, si voy. ¿Humos visto a Montes ahí en la central? Bien, 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 la verdad, no, eh, digo, está pronto para decir que que tan bien se ha adaptado, pero ha cumplido, eh, me parece, el el novato, ¿No? En, en, en suplir a Airamier, eh, había Mohamed intentado ahí, decíamos con Osorio, eh, y se decide por Sanchez Fresca, el que ya no ha aparecido como titular, es el Chorro López, ahorita está haciendo ejercicio de calentamiento con, con los demás, eh, compañeros de banca, eh, pero, por ejemplo, ya no vemos ni siquiera en la banca a Efraín Juárez. Ándale, esa es otra, está disfrazado de Blancanieves por ahí. Sí, y el otro lado estoy quedando por aquí. Vamos a ir a, a un corte y regresamos, estos cintas y diribles a medio tiempo, Monterrey y Santos, están empatando a cero.